El punto de acuerdo para hacer un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revisen las tarifas de la autopista Perote, Banderilla, Banderilla, Corral Falso. Resulta que en el estudio que hicimos es la autopista más cara de todo el país. Son 59.6 kilómetros, en total te cuesta 221 recorreros. Te sale el kilómetro a 3.71, casi 4 pesos el kilómetro, más del doble del arco norte que va a Tlacomulco, de San Martín de Esmelú, Tlacomulco. Es un verdadero atraco lo que está haciendo esta empresa española, que se denomina COPEXA. El exhorto es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise las tarifas, porque el colmo, lo que ya sería el colmo es que al parecer, se dijo por ahí, que hay la intención de aumentarle todavía más a esa tarifa, que sea seria criminal. O sea, lo que van a provocar es que la gente no la utilice, que no quiera pagar. Teniéndola ahí, siendo un gran beneficio, que puede ser un gran beneficio para Jalapa y la región, que se vuelva una especie de elefante blanco.